La unidad educativa particular San Gerardo inicia con el proceso de matrículas para el periodo educativo 2021-2022. Diego Pilco, administrador de esta casa de estudios, dio a conocer que este año lectivo será diferente, ya que se trabajará con pocos alumnos. La propuesta académica nuestra es de 20 estudiantes por paralelo, todo depende también de la situación sanitaria que presente el Ecuador, pero nosotros estamos predispuestos para lo que se disponga, pues, acatar las órdenes respectivas. Asimismo, se refirió el retorno progresivo a clases, acotando que debido al plan de vacunación que se desarrolla en el cantón, ellos prefieren abordar a que sus alumnos, en su mayoría, reciban la inoculación. Creo que vamos a iniciar con clases virtuales por el proceso de vacunación, esperamos que se vaya concretando de mejor manera y que también esta situación de la variante Delta, pues, no tenga otras connotaciones diferentes y la opción sería, pues, para que los chicos comiencen progresivamente el retorno a clases. Pilco también dio a conocer sobre las diferentes instalaciones que ya están habilitadas de forma idónea para el regreso progresivo a clases. A los niños de 1 a 5 años el trabajo se lo realiza en San Sebastián, en la calle Bernardo Valdivies y Mercadillo, y a partir de los 7 años en adelante hasta tercero de bachillerato en el campus Pompeya, vía Vilcabao. Estamos más bien esperándolos con los brazos abiertos a todos los estudiantes. El proceso de matriculación se desarrollará de forma virtual a través de las diferentes plataformas de esta unidad educativa. Un proceso que tranquilamente usted lo puede hacer en línea, lo que tiene que hacer es ingresar a www.sangerardo.edu.es, dar clic en aspirantes nuevos, rellenar toda la información y luego de eso un asesor de la institución se pondrá en contacto para hacer lo que es la evaluación. Con cámara de Armando Gángula, para Sur Noticias, Dani García.